La noche en que nos conocimos, las palabras andaban por el aire. Un tropel de caballos que corrían al desierto para morir de sed. Suicidas de seda, kamikazes de organza. Nos mirábamos las bocas y buscábamos entre todos los ademanes la oportunidad para rozarnos. Nos olvidamos de que las palabras estaban cerca. Las dejamos flotar como niños malcriados sobre nuestra íntima ceremonia. Estábamos juntos y nos decíamos linduras al oído antes de partir en direcciones contrarias. La despedida fue breve. Dejamos que nuestro piadoso vocabulario tuviera su minuto de descanso. Al llegar a casa, un dolor en la nuca me recordó que tenía un cuerpo. Y en orden de mérito, vos te lo merecías por completo. La vida nos cruzó De un modo muy casual Llegaste como el sol robándome las obras de forma gradual Cualquier fuga de luz Cualquier fuga de luz Todo era una señal Diez pasos Diez pasos hacia ti Cualquier fuga de luz Sirvió como señal Sirvió como señal Cualquier fuga de luz Y así te descubrí 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 Pero en un beso fue que yo te conocí Me hacías temblar así Como la luna sobre el agua Como la luna sobre el agua Y entonces me solté Y entonces me solté Para nadar en tu mirada Y así te descubrí Y así te descubrí Pero en un beso fue que yo te conocí Diez pasos hacia ti 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 Gracias.